Oficialmente se dio con el inicio de la temporada del arribo para desove de la tortuga marina que culminará hasta en el mes de octubre o noviembre, señaló el subdirector de ecología en el municipio Germán Llanes. Explicó que se espera superar los 7 mil nidos que se registraron en el año 2020. Se trabajará con los tres niveles de gobierno para la vigilancia a fin de mes. Se instalarán los campamentos y puntos de vigilancia en la zona oriental de la isla. Todo la temporada va a terminar como hasta por ahí de octubre, noviembre, que ya vamos a estar terminando el programa. En las zonas donde tenemos el campamento tortuguero para que demos más facilidad del arribo de los quelonios. Sobre todo, no tanto del arribo, sino más bien cuando ya sea la eclosión que esas pequeñas tortuguitas puedan salir al mar más fácilmente. Bueno, mira, en el comité de vigilancia está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Marina, están las Fuerzas Armadas, el Ejército, está la Dirección de Seguridad Pública y básicamente son los que están en la parte de seguridad. Ayer, después del banderazo, lo que hicimos fue dar un recorrido a todos los... Eso es algo interesante porque no se había hecho. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.